Su autor, Ildefonso Falcones, es un escritor novel. Esta es su primera novela. No tiene nada que ver con el mundo editorial hasta ahora, ya que él es abogado y ejerce a tiempo completo como tal, pero eso sí, es un devorador compulsivo de libros y lee todo lo que cae en sus manos. El libro La Catedral del Mar se presenta a sí mismo en la contraportada de esta manera. Una catedral construida por el pueblo y para el pueblo en la Barcelona medieval es el escenario de una apasionante historia de intriga, violencia y pasión. Muchos lectores que ya han disfrutado de esta novela la comparan en su base con otro de los grandes libros de los últimos años, Los pilares de la tierra de Ken Follett. Aunque en sus raíces, ya que tanto los pilares de la tierra como la catedral del mar están relacionados con la construcción de sendas catedrales, en los pilares la trama propiamente dicha es la construcción de una catedral, mientras que en la catedral del mar el argumento gira en torno a la construcción de la iglesia de Santa María del Mar, pero paralelamente se crean una serie de argumentos que son mucho más interesantes que la propia construcción en sí misma. Asimismo, el autor ha utilizado en esta novela un lenguaje distinto, más cercano a todos los lectores y fácil de seguir, aunque curiosamente algunos críticos ven en esta novela trazos de calidad que evocan el Quijote, Rinconetti, Cortadillo y a otros clásicos literarios. El personaje principal de la novela se llama Arnau Estaniol y a través de las casi 700 páginas de este libro vamos a conocer su vida, sus fracasos y sus éxitos. En resumen, su lucha por la supervivencia en una época difícil. Recordemos que es el siglo XIV en una Barcelona llena de movimientos sociales donde el poder religioso es tan grande que la vida humana puede depender de un pequeño gesto con el que no esté de acuerdo algún miembro del poder eclesiástico. También vamos a conocer en profundidad a través de él la judería barcelonesa, odiada y atacada por la población, pero con un poder económico brutal en el desarrollo de la Cataluña medieval. El autor nos describe con detalle cómo en aquellos años se podía recorrer la Barcelona antigua con los ogos cerrados y guiándose sólo por el olfato, ya que cada calle y cada barrio olían de una forma distinta según los artesanos que vivieran allí, desde el olor de la lana de los tejedores al olor del metal de los herreros, pasando por los curtidores de pieles o los alfareros, con ese peculiar aroma de tierra mojada. Aunque el título del libro es la Catedral del Mar, en realidad se trata de la Iglesia de Santa María del Mar, un templo apasionante que fue construido con la colaboración de todo el pueblo de Barcelona y de ahí el nombre popular de la Catedral del Pueblo, a diferencia de la realmente catedral La Sagrada Familia. Por decirlo de alguna manera, la Iglesia de Santa María del Mar era la catedral de los pobres y la Sagrada Familia la de los ricos. Entre todos los gremios que ayudaron a esta construcción, la novela nos narra con todo detalle a uno de ellos, los bastaisus. Un bastais era lo que hoy en día llamamos un estibador del puerto. Este gremio era el encargado de cargar y descargar los barcos que llegaban a la playa de Barcelona, ya que el puerto ni tan siquiera existía. Estos bastais, entre los que Arnau, nuestro protagonista, acabará siendo uno más, traían las piedras sobre sus hombros desde la cantera de Montjuït hasta el barrio Gótico, que es donde se construyó esta iglesia. Era su forma de aportar su granito de arena a su construcción, ya que lo hacían de forma totalmente desinteresada y recorrían una gran distancia con enormes piedras a sus espaldas. En resumen, recomendar a todos nuestros oyentes la lectura de La Catedral del Mar. Al lector que le gusten las aventuras, las tiene en esta novela. Al que le guste la intriga, aquí la encuentra. El que quiere historia, la tiene aquí reflejada. Y el que quiera encontrar el más sincero de los amores, también podrá degustarlo en este relato. Y como remate de esta gran obra, el final es inesperado. Siempre se dice que cuando un libro relata una gran trama, el final siempre es decepcionante. En este caso es todo lo contrario.